¿Qué tal, Juan? Amigos, ¿cómo están? Yo soy Juanma, para todos ustedes desde el Rock Show, pues en un recorrido muy bonito, en un stand muy chiquito, muy bonito, que nos llamó mucho la atención. Estamos con el señor Javier. ¿Cómo estás, señor Javier? Mucho gusto. Estoy muy bien, gracias. ¡Qué bueno! Oiga, señor Javier, nos paramos en este lugar porque nos llamó mucho la atención las cosas que usted trae a vender. ¿Usted viene todos los sábados? Todos los sábados estamos aquí de 9 a 5. Más o menos de 9 a 5. Ok, platíqueme un poquito de lo que trae, porque veo que trae unas cosas bien padres. Ahorita está viendo, Bernardo, unas cosas de Star Wars que nos comete usted, ¿son originales de los ochentas? Por supuesto, algunas son originales de los ochentas, ya que vienen por el diseño, por todas las piezas que tienen. Se nos diferencian mucho de los noventas y las otras. ¿Es difícil conseguirlos así, completos? Bueno, no está completo porque le faltan unas cosas, pero a ese nivel, porque las he visto mucho como en pedacitos. Sí, algunas sí, les hacen falta muchas piezas, pero esta está por lo menos completa. Ok. Todos sus accesorios y todo. ¿Hasta trae el gancho? El gancho, es el arconcito. Ok. Está padre, está interesante. ¿Tiene allá uno de Star Wars con Transformers? Esa pieza es más reciente, mucho más reciente. Es más reciente, es de la serie de Transformers de Star Wars. Es ahí Obi-Wan Kenobi, pero transformado en la nave Starfighter. Ok. Ese de los Joes es de los Echo Warriors. Le faltan algunas cosillas, pero está interesante. ¿Llega a traer cosas de Joes muy seguido? Sí, a veces me salen algunos accesorios para figuras, para coches, pero sí salen. ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué le gusta más concentrarse? Pues más que nada en las juguetes retro, por ejemplo de Star Wars, de Amos del Universo y otros, porque pues como ya ha pasado mucho tiempo, ya se está celebrando su 30 aniversario de algunos. De la mayoría, ¿no? Ese Batman es noventero. Ese es noventero, es de la serie de Batman, de la serie animada. Y ese que está viendo Bernardo, ese es de Mask. Es de Mask, de las figuras que tiene su máscara. Ok, ¿este tiene alguna particularidad? Porque yo lo he visto, pero no sé qué es lo que hace. A ver si nos puede platicar, perdón. Vehículo de ataque de la serie, del vehículo Goliath, que es un tráiler que aparentemente transporta este coche, pero cuando lo oprimes este botón se transforma en un vehículo aéreo. Ok, se parece mucho a uno. Yo tengo uno de más, pero es uno morado, de carreras, que también le apachurras y se transforma en dos carritos separados y un avión en medio, que es maravilloso también. Sí, se llama Buzzard, exactamente. O sea, entonces, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicándose a los juguetes así? Pues ya llevo desde 1998. ¿Y siempre aquí? No, yo llegué aquí por el 2009. Ah, ok, desde el 2009 ya está fijo aquí. Luego veo que tiene Tortuga Ninja, pero tiene Imaginext, mucho Imaginext. ¿Qué tanto es comercial Imaginext para los niños? Imaginext es comercial porque desarrolla mucho la creatividad no solo de chicos, sino de adultos, porque puedes idear bastantes aventuras, por ejemplo, en un castillo, en el espacio, cualquier cosa. Son muy curiosos. Es tan interesante porque tiene luz, me decía, ¿no? Ya tiene luces, hasta sonido y todo. Ok. Estas son licencias que van sacando cada vez más, más y más. Más y más y más. Yo me acuerdo que esos muñecos eran baratísimos en el súper. Sí, me acuerdo muy bien yo también. ¿Como 15 pesos creo que estaban? 15 pesos en aquel entonces. Sí, ahora ya. Y pasó el tiempo y la demanda por eso. Sí, claro, se van haciendo mucho más caros. Está muy interesante. ¿Tiene página de Facebook donde lo puedan encontrar? Sí, ahí está. En la página es cerratoys.yahoo.com.mx Para que tenga su correo, déjenme jalar una para acá. Miren, aquí está. Él dice aquí, vende Himan, Liga de la Justicia, Thundercats, Silverhawks, juguetes de colección de los 60s y los 70s. Y lo encuentran en cerratoys.store.life.com y cerraprime.gmail.com. Ahí lo pueden encontrar para que... Para lo que se les ofrezca, aquí estamos. No, muchísimas gracias por estar Bernardo viendo otras cosas de Toy Story, de G.I. Joe. Tiene también Transformers. De todos los figuras, de todo. No solo de los 70s, 80s, 90s, sino de los actuales. Transformers, si les faltan piezas, ¿también aquí usted llega a traer piezas? Sí, para que puedan completar sus figuras. Ahí está Juan Amigos, pues para que ustedes sepan qué es lo que se puede encontrar aquí en el Rock Show. ¿Están todos los sábados y los domingos? Los domingos no, pero estamos a sus órdenes en el teléfono para cualquier encargo. Ok, bueno, pues él está los sábados. Y pues muchísimas gracias, señor Javier. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, saludos. Y a ustedes también, Juan Amigos, muchísimas gracias por todo. Y pues nos vemos en un próximo video. Yo soy Juanma Bernardo, está en la cámara. Y esto es el Comic Rock Show. Nos vemos en la próxima. Adiós.